¡Muy buenas, pajarillos! Bienvenidos a la review del último capítulo de Embrujadas. La cosa se está poniendo ya bastante más interesante, así que si no has visto el capítulo, te recomiendo que vayas a verlo para luego volver a ver mi análisis. Por un lado tenemos a Maisie intentando avanzar su relación con Julian, con un cambio de planes inesperado, pero que me parece súper interesante. Por otro lado tenemos a Mel, a Harry y a Abby intentando curar a Harry de una infección parasitaria que un demonio maligno le ha pegado a Harry. Esta trama, junto a lo que se ve en el sneak peek del próximo capítulo, me parece fascinante lo que se viene. Y por último la trama de Maggie y Jordan, que se van nada menos que a Nueva Orleans, a ver si averiguan un poco más de estos compradores de Nadia y de este círculo, grupo, secta de gente que busca cosas mágicas. Empezando con la trama de Julian y Maisie, tengo que decir que no me parece del todo mal que estos dos personajes sigan por ese camino. A primeras, luego ya veremos a ver, parece que Julian es un buen hombre, no parece esconder nada, salvo una tía, Yvonne, que pues parecía que venía de buenas, pero sorpresa, cree que Maisie es una espía corporativa de otra empresa que le va a hacer algo chungo y la obliga a que rompa con Julian para poder usar la máquina que necesita. Este es el giro que os decía que no me esperaba para nada, ni siquiera que Julian tuviera el pasado que ha tenido y que tuviera una tía científica o que al menos va por ese lado. Además, de esta manera recuperamos el componente científico de Maisie que llevaba parado toda la temporada con esto de que tuvieron que abandonar su vida anterior. Seguramente la tía Yvonne va a volver a dar problemas, aunque supongo que intentarán manejarla para que no sea algo demasiado grave. Lo que sí tengo que añadir es que en cuanto a la relación de Maisie y de Julian, ya sabemos, todas las películas series con magos brujos sabemos que va a acabar de esta manera inevitablemente. Sin ir más lejos, en esta misma serie tenemos el caso de Ra y de Marisol, de Jordan y Maggie, que al final el componente humano, el personaje que no tiene poderes, sea de una manera o de otra, al final lo mete en el mundo mágico, se entera de alguna manera y o corta la relación para que no se entere, como fue el caso de Ra y con Marisol, o se mete y intenta indagar un poco en todo este tema mágico, como hemos visto ahora con Jordan. De primeras yo diría de Julian, si es que llega a enterarse del tema mágico, no lo ve una persona a la que se lo trague nada más que con contárselo, sino que tiene que verlo para creérselo. Incluso diría que si llega a verlo, lo acepta como algo posible, yo creo que lo rechazaría y de alguna manera se alejaría de Maisie y de sus hermanas. A no ser que su enamoramiento llegue a un punto aún mayor de lo que ya lo está y intente quedarse a ver qué pasa. De todas maneras, tampoco es la trama más interesante de todas las que hay en este momento. Seguimos con Mel, Abby y Harry. ¿No es la primera vez que vemos a Mel y a Harry volver de alguna misión en contra de algún demonio? Supongo que será porque sigue habiendo brujas en peligro de ataques demoníacos y es por eso que a veces salen de expedición. Como decía en el resumen de esta trama, Harry es infectado por un parásito, el cual Abby sabe perfectamente el parásito que es, el antídoto que tiene que preparar, pero como no, las chicas, como Abby se supone que es potencialmente mala, pues tampoco se quieren fiar de que tenga la solución o de que si falla el antídoto y no es lo que necesita Harry, pues directamente muera. Podría entender la decisión de las chicas, pero ya conociendo cómo va siendo Abby, al menos sus sentimientos por Harry ya sabemos que son sinceros, no es como si fuera alguna de las chicas que seguramente metiera alguna triquiñuela por ahí, pero como en Harry yo sí que le hubiera hecho caso a Abby si le hubiera dado el antídoto, porque tiene más experiencia que ellas, es medio demonio, se conoce todo eso mejor que ellas, así que... bueno, pues eso, le habría dejado que usara el antídoto. Además de que hemos visto a Harry agonizar durante todo el capítulo mientras esperaban a la máquina de Vivian para ver si era algo demoníaco o alguna otra cosa rara. Así que en este trama diría que las chicas se han flojeado mucho para solucionar el problema. Me ha gustado mucho ver el lado sensible de Abby, que ya lo habíamos medio visto antes, pero ahora lo ha sacado aún más con el tema del crimorio de su madre, que se lo enseña a Mel, para que vea que también tiene su parte de bruja con sentimientos humanos. De hecho, aunque las chicas no la traguen, no se la crean del todo, en cuanto a sus sentimientos por Harry yo sí que la veo sincera. Que por cierto, hablando del sneak peek, como os decía al inicio del vídeo, el sneak peek a colación de esta trama, vemos que Maisie empieza a perder sus poderes de bruja. No sé si es en sí a que no pueda mover cosas, que eso tampoco hemos visto que vuelva, o si es en el sentido de lanzar hechizos de palabra, que algún conjuro que esté haciendo con sus hermanas pues no surte efecto, y tiene que recurrir a Abby para que le ayude a controlar sus poderes demoníacos. Y sabiendo que Maisie no traga a Abby para nada, seguro que le va a costar muchísimo en el próximo capítulo ir a pedirle ayuda. De hecho, tengo que confesaros que aunque sea Maisie, la protagonista buena de la serie, no he podido evitar reírme muy fuerte cuando he visto este sneak peek, porque a ver, Abby tampoco podemos decir que sea mala mala, porque hace cosas buenas, es un personaje muy interesante, da mucho juego, y ver que Maisie está en esta tesitura de tener que recurrir al personaje malo pues me ha hecho mucha gracia. Además, llevo diciendo toda esta temporada que Abby, al igual que Fiona, me parece súper interesante, quizás más Abby que Fiona, pero ojalá siga ahí con sus planes, porque es que son perfectos todos. Ya por último, tercera trama, Julian y Maggie en Nueva Orleans. No sé si me he enterado bien el motivo por el que están en Nueva Orleans, si es porque la matrícula de los compradores los han llevado allí o si han visto alguna pista en su super mapa mágico o qué. El caso es que nos encontramos que Julian está en una reunión de gente que ha tenido experiencias paranormales y cuenta sus experiencias. Me ha hecho muchísima gracia porque es que no me hubiera imaginado ese escenario en la vida. Al salir de esa reunión se encuentran con un hombre que tiene el tatuaje que tenían los compradores. Esta se interesa por el arma que lleva Jordan, que es el de Jimmy en Luz Oscura. Lo más interesante de esta trama es el punto en el que van a la fiesta de esta secta organización que por lo visto no tiene nombre. Por favor, ponedle nombre para que no tengan que decir organización, grupo, secta todo el rato para que nos entendamos. Intentan negociar con Nadia, que es la mujer que vimos en el capítulo anterior, que estaba intentando negociar con Rai, que más adelante la vemos experimentar con la cobaya que resucita. Toda esta fiesta es una tapadera enorme para experimentar la resurrección de supongo que uno de los miembros de esta secta organización, grupo, que murió y que seguramente sea una ficha importante en los planes de esta organización. Porque si no, a ver, ¿por qué montan este paripé para resucitarlo con los caramelos verdes? ¿De dónde se los han sacado? Y además dicen que es del veneno que tenía Jimmy, o sea, necesito conexiones, por favor. Sí que tengo que decir que me ha gustado ver a Jordan en las aventuras épicas de las embrujadas, que fue algo parecido a lo que vimos un poco con Galvin en la temporada pasada. Solo espero que la aventura de Jordan no tenga el mismo desenlace que Galvin, por favor, un poco de cosas positivas en personajes humanos por variar un poco. Aún tiene que averiguar cómo romper su maldición, así que supongo que hasta que no lo averigüe vamos a verlo con las chicas. Lo negativo de todo esto es que Nadia, como digo, ya tenía fichada a Mel y ahora tiene fichado a las tres, porque aparecen las tres para rescatar a Jordan en la fiesta esta de los fluorescentes verdes. Me da la sensación, no sé por qué, tampoco hay una conexión demasiado fuerte, pero viendo a Vivian, el cambio de actitud que ha tenido en este capítulo, así de repente, puede que esté de alguna manera conectado con el grupo este de Nadia. Vemos que Vivian tiene una industria, una tecnología científica avanzada, que tampoco descartaría que tenga algo que ver con las innovaciones pseudo mágicas que están intentando conseguir este grupo nuevo del tatuaje. Y bueno, pues veremos a ver conforme vayan pasando los capítulos, qué rumbo toma la cosa, porque de momento esto es suponer por suponer. Por supuesto, me encantaría saber vuestras teorías abajo en comentarios si estáis de acuerdo con las mías, si pensáis que va la cosa por otro rumbo totalmente distinto. Si sois nuevos en el canal y os ha gustado cómo he analizado este capítulo, os animo a que os suscribáis, también estoy analizando la serie de Legacy. Y por mi parte, nada más que añadir, así que me despido por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!